Canchunchu Florido Campo de armonía Le traen sus versos toda su alegría Canchunchu Florido Campo de armonía Le traen sus versos toda su alegría Le traen sus versos toda su alegría Allá en nuestros campos, allá en nuestros campos La blanca azucena, la blanca azucena El aire perfuma en noche serena El aire perfuma en noche serena Los bellos capachos de rojos colores Despliegan sus alas dentro de las flores Los bellos capachos de rojos colores Despliegan sus alas dentro de las flores Despliegan sus alas dentro de las flores La esbelta palmera, la esbelta palmera De regia belleza, de regia belleza Es canto armonioso de naturaleza Es canto armonioso de naturaleza Allá en nuestros campos hay humildes flores Que no tienen nombre pero dan olores Allá en nuestros campos hay humildes flores Que no tienen nombre pero dan olores Que no tienen nombre pero dan olores Flores que no entran, flores que no entran Al regio salón, al regio salón Pero son felices de su condición Pero son felices de su condición Flores que conforme se sienten dichosas En dar su perfume a las mariposas Flores que conforme se sienten dichosas En dar su perfume a las mariposas En dar su perfume a las mariposas En brindar su miel, en brindar su miel Y brindar su brillo, y brindar su brillo A la tierna abeja y a los pajarillos A la tierna abeja y a los pajarillos Flores campesinas de ingenuos colores Que tienen de cielo sus bellos colores Flores campesinas de ingenuos colores Que tienen de cielo sus bellos colores que tienen de cielo sus bellos colores, cuando invierno anuncia, cuando invierno anuncia su entrada de ley, su entrada de ley, brota su amarillo, el araguané, brota su amarillo, el araguané. Los pájaros buscan alianza de amor, sus picos se besan libres de dolor, sus picos se besan libres del dolor. Cuando invierno empieza, cuando invierno empieza, tierra a humedecer, tierra a humedecer. Canchuncho es un canto al amanecer, canchuncho es un canto al amanecer. Canta el pajarillo, canta el pajarillo, canta el labrador, canta el labrador, un himno que al cielo traduce el amor, un himno que al cielo traduce el amor. La tierra mojada, brota gusanitos, que el pájaro lleva a sus pichoncitos, que el pájaro lleva a sus pichoncitos. Brinda su cosecha, brinda su cosecha, el criollo cerezo, el criollo cerezo, su rama sacude, el niño travieso. Brinda la ciruela, brinda la ciruela, brinda la ciruela, su miel deliciosa, su miel deliciosa, el mango sazona, su pupa sabrosa, el mango sazona, su pupa sabrosa. Canchuncho florido, canchuncho florido, campo de armonía, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría, le trajo en sus versos toda su alegría. Canchuncho florido, canchuncho florido, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría. Cancho florido, canchuncho florido, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría. Cancho florido, canchuncho florido, campo de armonía, le trajo en sus versos toda su alegría.